El objeto de aprendizaje de esta sesión es conocer y analizar el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos. Al finalizar esa sesión, ustedes serán en grado de contestar a preguntas específicas, como por ejemplo, ¿cuáles son los órganos del Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos? ¿Quién puede acudir al Sistema Europeo cuando se puede presentar un caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Y sabrán cómo funciona el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos y cómo se pueden presentar peticiones ante el Tribunal. El Convenio Europeo para los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, también conocido como Convenio Europeo de Derechos Humanos, se firmó en Roma el 4 de noviembre de 1950 en el ámbito del Consejo de Europa, que es una organización de ámbito regional formada por países y estados europeos. ¿Quién puede ser parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos? Estados, miembro del Consejo de Europa. Tratado entra en vigor en el 3 de diciembre de 1953 y garantiza derechos civiles y políticos principalmente. Protege los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona sometida a la jurisdicción de los estados miembros que han decidido firmar y adoptar este tratado. ¿Qué veremos respecto al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos? Veremos cómo se estructura, qué tipo de derechos garantiza, cuál es la parte orgánica. Si en el sistema interamericano teníamos un sistema de doble instancia, en ese caso tenemos un único órgano. Veremos cómo funciona, qué tipo de obligaciones se generan para los estados miembros y los protocolos adicionales o procedimentales que han sido adoptados después de la sede. La Convención Europea inicialmente estableció un sistema compuesto por una Comisión Europea de Derechos Humanos y un Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero a través del protocolo adicional número 11 de la Comisión y el Tribunal se han fusionado y hoy ha quedado como único órgano el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tiene sede en Estrasburgo y está integrado por 47 jueces que son ciudadanos de los estados partes y son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y tienen una edad límite para su elección de 70 años. No pueden ser mayores de 70 años. El Tribunal funciona de manera permanente. Entonces los jueces del Tribunal tienen ese encargo, no tienen otros encargos. ¿Qué veremos respecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Cómo está estructurado? ¿Tienen diferentes tipos de salas, diferentes tipos de jueces, como el juez único, por ejemplo? Veremos las funciones. ¿Qué hace efectivamente? ¿Qué tipo de mecanismos de control utiliza? La demanda tiene que pasar por un examen de admisibilidad. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se deben considerar? Y también los protocolos que han generado cambios respecto a estructura y funciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También tenemos que mencionar la Carta Social Europea, que ha sido elaborada siempre por el Consejo de Europa y es un documento del 1961, fue firmado en Turín, en Italia, y garantiza exclusivamente derechos de segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. Esta Carta no establece un sistema judicial de control como, por ejemplo, se establece en la Convención Europea sobre Derechos Humanos, sino que el sistema de control es más débil para los derechos de segunda generación. Y no hay entonces sistemas de control más allá de un sistema de reclamaciones colectivas que ha sido implementado en el 1995 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Les invito a revisar este video, cómo presentar correctamente una demanda ante el Tribunal, disponible en el enlace incluido en esta diapositiva, para ver efectivamente cómo se puede llevar una demanda ante el Tribunal, cuáles son los elementos necesarios y los requisitos. Como miles de personas cada año, usted está a punto de presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En primer lugar, asegúrese de haber respetado los requisitos de admisibilidad, sobre todo, que ha planteado sus quejas ante los tribunales del Estado implicado y que interpone su demanda dentro del plazo establecido en el Convenio. A la hora de presentar una demanda, ciertas formalidades deben ser respetadas si no quiere ver su demanda rechazada. Descargue el formulario de demanda del sitio Internet del Tribunal y rellénelo íntegramente sin utilizar abreviaciones o símbolos. Tenga en cuenta que todo formulario incompleto será rechazado. Respete minuciosamente las siguientes instrucciones. Si le representa un tutor, un familiar o un abogado, rellene los apartados pertinentes del formulario. No olvide firmar el poder de representación. Indique el Estado o los Estados contra los que presenta su demanda. Debe tratarse de Estados que hayan ratificado el convenio. Esta es la lista de Estados contra los que puede presentar una demanda. Haga un breve resumen de los hechos, a ser posible, de no más de tres páginas. Exponga de forma clara y cronológicamente los hechos que han conducido a la violación de sus derechos. Indique los artículos del convenio que considera vulnerados. Para cada artículo que invoque, indique separadamente y de forma concisa las razones por las que considera que el mismo ha sido vulnerado. Para cada queja, esto es, para cada violación de la que usted afirme ser víctima, precise las medidas que ha adoptado y los recursos que ha interpuesto. Indique las fechas de adopción o de notificación de las decisiones dictadas en su caso. Rellene estos apartados únicamente en caso de no haber ejercitado todos los recursos disponibles. O si ha presentado su caso ante otras instancias internacionales. Si usted ya ha presentado otras demandas ante el tribunal, indique el número de registro que el tribunal les haya atribuido. Usted debe facilitar al tribunal copia de las decisiones y documentos pertinentes. Ordénelos cronológicamente, numérelos y rellene el listado de documentos. Tenga en cuenta que ningún documento les será restituido. No envíe originales. Una vez que el formulario ha sido rellenado, impreso, fechado y firmado, envíelo al tribunal exclusivamente por correo postal, adjuntando al mismo copia de todos los documentos necesarios. Si su expediente ha sido presentado correctamente, el tribunal examinará la admisibilidad de su demanda y, si fuera procedente, el fondo del asunto. Tengan cuenta que si su expediente no ha sido completado correctamente o no incluye copia de todos los documentos necesarios, el tribunal no lo examinará. Consulte los documentos informativos elaborados por el tribunal para presentar correctamente su formulario de demanda. Podemos concluir que el sistema europeo de protección de derechos humanos nace en el ámbito de una organización regional, que es el Consejo de Europa. El sistema europeo es un sistema de única instancia y solo tiene como órgano el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El sistema europeo se considera el sistema regional de protección de derechos humanos más desarrollado, pero cabe decir que tiene sus imperfecciones. No es un sistema perfecto. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.